Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, anjo y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, anjo y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! Merry Christmas! God bless you! Merry Christmas! King of angels! O come, let us adore Him, Christ! The only faithful! The only faithful! The only faithful to Bethlehem! Thank you! I'm so proud!